amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente por acá me complace presentarles esta espectacular camioneta se trata de la toyota fj40 en escala 1 en 36 de marca de fabricación maisto espectacular en metal con la apertura de las puertas la verdad que está muy muy bonita porque esta marca es muy reconocida tiene unos detalles espectaculares y como les anuncio todo su cuerpo es metálico está espectacular cualquier cosita estaré muy atento amigas y amigos soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizo envíos a nivel nacional si es el caso nueva en su blister original marca de fabricación maisto escala 1 en 36 disponible actualmente en la tienda de coleccionables muchas gracias a las personas que comparten que ven mi contenido que me dejan sus comentarios y su like como siempre es un placer poder atenderles y un agradecimiento muy especial amigas y amigos nuevamente los invito a que se pasen por mi perfil para que vean los modelos coleccionables disponibles y desearles que la pasen súper súper bien hasta pronto adiós y y y y y y y ¡Gracias!